¿Cómo editar un video con Camtasia Studio? En este curso se mostrará cómo editar de manera básica un video. Se utilizará el Camtasia Studio 8. Página oficial Camtasia. Esta edición incluirá agregar música, transiciones, algunos efectos, marca de agua, entre otras. Camtasia Studio es un programa que sirve para grabar lo que sucede en la pantalla del ordenador y de esa manera crear presentaciones y tutoriales visuales. Las presentaciones visuales siempre son más llamativas que las presentaciones por palabras. ¿Qué tipo de formato acepta Camtasia Studio? Camtasia Studio permite importar varios tipos de archivos de video y de audio, incluyendo MP4, WMA, WMV, WMA, AVI, WAV y el formato CAMREC de Camtasia, el cual solo se puede leer con este programa. Transiciones En este primer video se muestra cómo agregar transiciones a un video usando Camtasia Studio 8. Editar de audio Añadir Cajuts Añadir Zoom Añadir efectos de cursor Añadir subtítulos Capciones Añadir 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 Gracias.